La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy, miércoles 10 de julio, la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. A estos doce los envió con estas instrucciones. No vayan a tierra de pagano, ni entren en ciudades de samaritano. Vayan más bien en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca, el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano, seminarista Aulo González. Elegidos por amor, así llamó el Señor a sus discípulos, para que llevaran la fuerza vital del Evangelio al mundo. Ellos fueron escogidos no por su condición, sino por el infinito amor de Dios, que no mira al pecado, sino al pecador, que será transformado por la gracia del Señor. Jesús no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados, moldea su vida, configura sus corazones al Sacratísimo Corazón de Jesús, para que puedan actuar movidos por la fuerza del Espíritu Santo, y de esta manera sean pastores según el corazón de Cristo. El Señor sigue llamando, mis queridos hermanos, en tu vocación matrimonial, en tu vocación como laico comprometido, como misionero, o siendo consagrado. En definitiva, todos somos llamados por Él. Así que no tengas miedo de responder con un sí generoso, que te llevará a la mayor plenitud de tu vida, escogiendo el tesoro escondido. La perla preciosa, que llenará de felicidad tu vida para siempre. No tengas miedo de abrazar la llamada universal de Cristo. Sé santo. Y desde esa llamada, a la vocación específica a la que Él te invita a vivir. Recuerda, esta vocación te lleva a la felicidad. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día. La Voz de la Misericordia 95.9 FM presentó el Espíritu 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 95. Gracias por ver el video.